Tres años señores, reenviando y reenviando, la tipa ya ni iba, la inquilina ya ni iba ya El juez era, vamos a reenviarlo, vamos a reenviarlo Y mire este c*** desde el 2014 lleno de pedientes Y seguía siendo de la suya señores, óyeme esto es insólito señores, rieguen esto al mundo Es que no lo encuentro la lógica Tú sabes que en el video anterior le coloqué los antecedentes que tenía en la base de la policía De Chiquito y de Luis, más de Luis, Luis parece que es el más veterano en esto de robo y asalto Chiquito solamente tenía una querella interpuesta por asalto a mano armada A una señora que la despojó en la Máximo Gómez de un teléfono celular Pero Luis viene desde el 2014 dando cátedra, como le dije en el video anterior Escúchense esto, quitó una cámara de fotografías, un celular y dinero en efectivo Eso fue en el 2014, vamos ahí, porque es que yo no entiendo Desde el 2014 hasta la fecha, ese muchacho nunca se paró de hacer fechoría Y yo analizando, dije no, pero vamos a analizar esto mejor con la audiencia Porque si ese tipo le habían botado la llave hace mucho tiempo Quizás, quizás el destino hubiese sido diferente para Joshua, digo yo Aunque no se ha determinado, todavía está en investigación Quién fue que jaló el gatillo y tiró para donde estaba Joshua Porque ahora hay una confusión, porque según Chiquito dijo que fue Luis que le tiró a Joshua Pero Luis dice que fue el dueño de la discoteca, conjunto de seguridad Y que fueron ellos por dispararle a ellos mismos, porque estaban robando Fue que sucedió esto Él lo dice con toda la seguridad del mundo, pero como quiera Si ese tipo le hubiesen botado la llave con tiempo al nombrado Luis y al Chiquito también Ellos no hubiesen estado en ese momento, ahí cuando sucedió lo de Joshua, señores Se podría haber evitado con tiempo, pero no Desde el 2014, señores, Luis está dando cátedra Ya todos han visto las imágenes que han circulado de diversos robos del nombrado Luis 2014, vuelvo y reitero, una cámara de fotografía, un celular y dinero en efectivo También perpetró en una importadora donde se llevó cientos pantalones, lo llevó todo Es que es un salteador, señores También en el 2016, escuchen esto Se introdujo en un colmado donde se trajo varias cajas de cigarrillos y dinero en efectivo Igualmente, el 12 de julio del 2019, se sometió Porque se metió en un almacén, en un carro marca Honda Donde le sustrajo al propietario de dicho almacén Una computadora portátil a suma de 192 mil pesos Ahí lo volamos, eso fue en el 2019 Pero en el 2017, que te la bomba Señores, miren esto Luis Alberto Brito Troncoso, implicado en el caso de Joshua Omar Fernández Estuvo recluido durante cuatro meses en prisión Tras ser condenado por la ley de sustancias prohibidas En el 2017, lo agarraron cargado al tipo En el 2017, escuchen esto Hizo cuatro meses de tres años que le cantó el juez en ese tiempo Le cantaron tres años en el 2017 Pero hizo cuatro meses en prisión Y el resto bajo condiciones Mírenlo ahí Es como le digo, si desde el 2014 Luis está dando cátedra Está robando mucho Está en la base de datos Está fichado desde el 2014 2016 sigue la rumba 2017 le cantan tres años Por sustancias prohibidas Hace cuatro meses en prisión Y el resto en la calle ¿Quién que me está protegiendo a Luis? Ustedes no se han puesto a analizar eso Porque es que una gente Con tantas oportunidades Desde el 2014 Arrastrando antecedentes Por eso ellos se ven acá Pero vamos a analizar esto A profundidad Porque en el video anterior Yo le traje ya lo que salió a la luz De la base de datos Lo que ellos venían arrastrando Toda la denuncia La ficha y demás Pero dice no Pero vamos a hacerlo esto Más detallado Porque si esto se pudo Haber evitado con tiempo Si le hubiesen botado La llave con tiempo A este muchacho A Luis Y al otro chiquito Que por lo menos Entre los dos El más antiguo era el chiquito Porque la más Aparece registrado Un solo incidente de chiquito Increíble en el 2015 A mano Le quitó el celular A una señora A la Massimo Gómez Eso es lo que aparece En la base de datos De chiquito hasta ahora Pero Luis De Luis Hay una cátedra De Luis Usted agarra un cuaderno Y se le llena la hoja De todo lo que ha hecho Luis Señores Desde el 2014 Para acá Hasta la fecha Increíble Y que era Que estaban las autoridades En ese tiempo Que no le botaron La llave con tiempo A ese muchacho Vamos a dejar aquí Un debate En los comentarios Porque que Una persona No puede tener 10, 15, 20 delitos Y seguí Como que No pasó Pollo 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 Era un chivito Justo bobo O un guito Que todo el mundo Está diciendo Coyo ¿Y cuál es el santo Que tiene un guito Atrás? Que nunca cae Que nunca cae Pero Fijándome yo ahora Luis El santo de Luis Era más grande Dios mío Señores ¿Por qué Las autoridades No le botaron La llave con tiempo A ese muchacho? Con todo ese Alto historial Delictivo Que tenía Venía arrastrando desde el 2014 hasta la fecha en el 2017 le cantan 3 años y la me hizo 4 meses preso y mira ahora lo que sucede lamentablemente que como dije todavía no se ha determinado si fue Luis que impactó a Joshua pero él estuvo ahí presente por él como quiera de una forma u otra aunque usted diga farandulero pero todavía no han dicho de manera oficial si fue él o no fue él las investigaciones todavía no han culminado está bien pero como quiera de manera directa o indirectamente por él fue que sucedió todo esto también porque él estaba ahí si él no hubiese estado ahí atracando ni el seguridad ni el dueño de la discoteca como él lo está mencionando el mismo Luis que fueron ellos que le dispararon a ellos ni eso no hubiese sucedido como quiera o sea que eso se pudo haber evitado si la justicia de mi país tuviera mano dura de verdad porque yo no sé quién era que estaba cuidando ese tipo aquí hay gente que por un error un solo error que cometen en su vida le botan la llave de una vez sin piedad que después andan llorando y buscando ayuda como el de la casa mira el ejemplo rápido ahí el de la casa le alquiló la casa una tipa y por querer sacar a la tipa de su propia casa tenía tres años preso la tipa lo acusó de de que esto que lo acusó de lo otro el tipo duró tres años reenviando y reenviando y el tipo llorando a un periodista que eso fue Dios que le mandó a ese periodista ven acá el tipo rápido usted no vio la noticia que ya vi la noticia ahora en estos días le dieron su libertad pero porque porque se hizo la presión social por eso le dieron la libertad a ese hombre tres años señores reenviando y reenviando la tipa ya ni iba la inquilina ya ni iba ya el juez era vamos a enviarlo vamos a enviarlo y mire este cara desde el 2014 lleno de pedientes y seguía haciendo de la suya señores increíble óyeme tú es insólito señores rieguen esto al mundo ahora que yo estoy cayendo en sí señores ay dios mío increíble dios mío qué opinan ustedes sobre todo esto guau qué impotencia dios mío nuestras autoridades ese fue Dios que le mandó ese periodista que el hombre ven acá corre tengo tres años aquí justicia guau dios mío y este tipo desde el 2014 cuando le cantan tres años por fin en el 2017 hace cuatro meses preso nada más increíble dios mío guau 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 nos vemos i